Hoy os traigo una historia real que ocurrió en Valencia en el año 1871. El robo del banco de España. Dentro vídeo. Ríete tú de la casa de papi. Estoy seguro de que habéis visto un montón de películas de robos. Y ya sabéis que hay dos formas principales de atracar un banco. Entras por la puerta, empiezas a pegar tiros al techo, capturas rehenes, coges el dinero y te marchas. Eres un poco más sutil, cavas un túnel y entras a la cámara corazada desde el subsuelo. Pues la segunda opción es la que van a llevar a cabo nuestros ocho protagonistas. Tres meses antes del robo, alquilan una casa en la calle de las barcas, muy cerca de la plaza del ayuntamiento. Y se ponen manos a la obra. Ten en cuenta que, desde donde alquilan la casa hasta donde está el banco de España, hay más o menos unos 500 metros. De modo que no solamente excavan un túnel, sino que lo que hacen es aprovechar la red de alcantarillas y de acequias para llegar a su objetivo. Hasta aquí todo muy fácil. Bueno, hasta aquí todo fácil. Ahora bien, ¿cómo te cuelas en la cámara para llevarte todo el dinero? Pues, efectivamente, haces como en todas las películas. O bien creas una distracción, o bien te aprovechas de un evento importante y multitudinario para llevar a cabo el asalto. En nuestro caso en concreto, el 18 de abril del año 1871 se celebraba la fiesta de San Vicente Ferrer. A las 9 en punto de la noche, explota un petardo y comienza la música. Esa era la señal. Revientan el suelo desde abajo. Tuvieron que perforar un metro de hormigón, ¿vale? Está bastante bien. Y entran en la sala donde se encontraba el dinero. Estamos hablando de unos 15 o 16 millones de reales, que bueno, en euros actuales sería como unos 200 millones de euros. Más o menos. Toda una fortuna. No está nada mal por tres meses de trabajo, ¿eh? Y aquí viene el tema de la logística. Porque sus 16 millones de reales, que eran 4 millones de pesetas, son muchos, muchos kilos. Mirad, su equivalente son 200 millones de euros, ¿vale? Si tuviéramos que mover 200 millones de euros en billetes de 500, que es lo que menos pesaría, estamos hablando de unos 400 kilos, más o menos. Pues ahora imagínate eso, pero en monedas. De verdad, miles y miles de kilos. Algo menos de 20 toneladas. 20.000 kilos. Claro, o sea, es muchísimo. Así que, como no puedes llevártelo todo, coges lo que puedes. Y empiezan a echar los sacos de monedas por el agujero. Hasta que, de repente, empiezan a escuchar un ruido en la parte superior. En ese mismo momento, solamente hay dos opciones. Correr, dejar atrás los 16 millones de reales y desaprovechar el duro trabajo de tres meses. O arriesgarse a que les pillen e intentar robar el dinero. ¿Queréis saber lo que ocurrió? Dale like al vídeo, suscríbete si todavía no lo has hecho y la semana que viene tendréis la respuesta. Hasta pronto.